¿Tú crees? Qué buena papada, parezca el tinchado en los cachetes Bueno pues, ¿cómo comenzamos esto? Es que andaban bien pedos, por eso se voltearon Y aclarando una cosa, ¿no? En ese momento que nos volteamos, no lo estaba manejando ni Yossi ni yo ¿Christian te da cuenta que se salió del Razer? Y esa madre, güey Eh, güey, nos vemos bien, nos vemos bien jodidos, güey, la neta, güey Ven, vete, ¿cómo te miras? Ven, ven Se te hace... La neta sí, sí, sí Siente que el collarín sí te hace un paro, güey, te tapa la papada, machín ¿Por qué? Qué buena papada, parezca el tinchado en los cachetes, güey Ya no vamos a hacer los cevichurros, vamos a hacer los lisiados, chau Estamos todos lisiados El día de hoy, para toda la gente que estaba preguntando por Instagram, por Facebook ¿Qué pasó? Pues el día de hoy le vamos a dar... Todos los detalles Para que luego no digan Ah, eso les pasa por andar haciendo esto, eso les pasa Aquí le vamos a dar todos los detalles tal y como pasaron las cosas Y ya ustedes después de este video comenten ahí que pues no lo merecíamos o nosotros no lo buscábamos y todo eso Qué güey es Sí ¿Cómo comenzamos esto? Empezó... pues empezamos grabando, güey, acuérdate... No te vayas muy atrás, güey, perdiste la memoria o qué pedo Cuando llegamos con Ramoncito No, pero es que quiero explicar para que la gente se dé cuenta de por qué andábamos haciendo eso Bueno, andábamos grabando un video con Ramoncito Ah, aclarando ¿Qué? Mucha gente es que andaban bien pedos, por eso se voltearon, no estábamos tomando Ah, no, no Andábamos grabando No, no, no traíamos... andábamos bien pues, sanos, sanos, bien Y... y pues eso, eso la neta pasó por... 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 ¿Cómo se puede decir? Por un... una irresponsabilidad de nosotros o... Sí, sí ¿Quién sabe en qué andábamos pensando? Porque pues... eso no se hace Pero todos lo hacen Lo que pasa es que veníamos de... en una calle norte a sur A calle tráfico De allá para acá No, pues hay que contar que todo comenzó Como ya vieron en el video anterior Pues andábamos dando la vuelta con Ramoncito Este... fuimos a agarrar cura con nuestra esposa Le llevamos pues flores, más que nada a Ramoncito A mi esposa, a la esposa de él Y ya pues igual andábamos dando el rol Todo tranquilo, hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Porque estamos casados Sí Lo siento para los que no está bien Pues estamos casados O sea... O sea... O sea... Nosotros no Yo y él no Pues... O sea... Porque luego... Ah, no, no Cada quien con su esposa, ¿no? Yo tengo la mía Y la de él y así Sí, yo tengo la mía Ya como que después de andar un ratito Ruleteando en el famoso Razer Que andábamos Por cierto, está muy chido Ramoncito, está bien chido tu Razer, güey Sí Y aclarando una cosa, ¿no? En ese momento que nos volteamos No lo estaba manejando ni Yossi ni yo Bueno, yo lo agarré cuando recién empezamos Y lo manejé un pedacito Ya luego lo agarró el Yossi Y lo manejó otro pedazo Y ay, no, no quiero ni mencionarlo, güey Me dan hasta gruras, güey Me dan ganas de... Ay, no Triki, si era la manera de vengarte con nosotros, güey Qué culpa tenía Ramoncito, güey Sí, güey, o sea... Pues ya lo dijiste, ¿no? El que traía el Razer era el Triki en ese momento Y lo que a mí me sacó de onda, güey Bueno, yo sí que nadie nos puso... Nos obligó a subir, no ni nada de eso, pero... Pero dije yo, al siguiente día de que pasó eso Yo este... Bueno, yo acostaba en la casa Y este güey, pues me imagino que igual recuperándonos y así Y mira una historia del Triki Mira una fiesta el señor Dando, dando, dando la vuelta Bailando, bailando y todo el pe... ¿Y nosotros? Así en la cama, la gente Yo temblando ahí en la cama, güey, así machete O sea, qué necesidad Nosotros también teníamos pinche Triki, güey O sea, nomás te miro, vas a ver Bueno, yo no me alivio Ni te pare pa' la casa O si te para, párate ya que nos aliviemos Pero bueno Nos veíamos un poquito lo que le estábamos diciendo Andábamos grabando Que coraje Sí, 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 yo te entiendo Tranquilo Porque te puede dar algo No me gusta, no me gusta Entonces Andábamos grabando Y ya dentro de la grabación Pues íbamos a ir a cenar Para convivir con mi compa Ramoncito Y en el camino ya a cenar Pues ahí ya dejamos de grabarnos Dejamos de grabar Guardamos las cámaras Todo Ya llevamos en camino Porque supuestamente íbamos a empezar Hasta que llegáramos donde íbamos a cenar Pero cómo comenzó la incitación a la volteada, güey ¿Qué se sentirá? Echarse una cuica en un Razer Ahí valió madre todo Sí, pues esto también que le sirva como consejo A los que miren este video Que andan en esos aparatos Que la neta Yo, güey Yo le tengo machín miedo a las motos Me hacen machín miedo a las motos Y ahora a los Razers también, güey Y al Triki Porque Pues piensan que esos carros son para Son especialmente para eso Pues, ah, traigo un Razer Tengo que andar rampeando O echándome de policiacas Subiéndome de lomo No, no lo hagan Mejor tomen sus medidas Sus precauciones Y abróchense los cintulos Fíjense La primera vez cuando le preguntamos a nosotros ¿Qué se sentirá? Echarse una vuelta en un Razer Pero nosotros nomás Por ¿Cómo se dice? Por piñado también Por Lurius en ese rato Sí, nos ganó la adrenalina Sí Y se echó una cuica Es que nosotros queríamos Decíamos ¿Qué se sentirá? Echarse unas vueltas Pero así patinando Sí, sí, sí No vueltas así de marometear el Razer Cuando dio la primera vuelta Pues, de hecho, tú ibas grabando Fíjate Él iba grabando El Christian ¿Habes cuenta que se salió del Razer? Eh, güey Y esa madre, güey Hay unas tomas Hay unas tomas en el video anterior Donde el Triki Aquí la estamos dejando Donde el Triki, pues Foca Dio, hizo las primeras vueltas así, pues, patinando Ajá Y yo le dije a ellos Eh, préstame, préstame la cámara Para grabar acá de afuera Y grabar la reacción de acá de afuera Pues, entonces No me bajé ni nada Simplemente me asomé así por la ventana Saqué todo el cuerpo Y empecé a grabar así Agarrado con una mano Imagínate Ya después de que pasó lo que pasó Dije yo No manches, imagínate que se hubiera volteado en ese momento Ahí sí, la neta Quien sabe cómo hubiera ido Hubiera estado peor Y ya después de eso Pues, ya cuando íbamos en el trayecto a cenar Pues, ahí fue donde ya nosotros Pues, guardamos los celulares Guardamos la cámara Porque dijimos Pues, ya no vamos a grabar Sí, ya íbamos a cenar Ya íbamos a cenar Ahorita seguimos grabando allá Eh, no sé cómo estuvo la cosa Que al Triki inmensamente se le ocurre decir Eh, güey Acá nos podemos tomar unas fotos chilas Pero cuando se mete El señor le patina también para darse Quieres echar otra cuica Pero en una parte Que es como un camellón, ¿verdad? Sí, como un camellón Se patina el Razer Para, para, para Para darse la cuica La policía que como se dice aquí Pega en una En una ya En una piedra que estaba incrustada El Razer hace esto Una Vámonos Ay, güey Dos Y a la vez Ellos pues iban con su cinturón de seguridad Por lo bueno, güey Porque pues Pues imagínate que le hubiera pasado algo a Ramoncito, güey O algo así, no Ah, sí Yo, yo la neta En ese rato no supe ni cómo Cómo se volteó Cuántas vueltas dio No, no me acuerdo ni cómo me salí, güey Porque Porque Por el brazo, pues Dije yo No, manche Cómo me salí Si Si no podía ni mover el brazo Entonces ya Ya después que me dijiste tú No, güey Hizo esto y esto y esto El carro Dije no, manche A la vez Este La neta, la neta Por suerte Y estamos vivos Yo pienso Sí, porque nosotros no traíamos ni cinturón Ah, cuente que nosotros Cuando comenzó a dar vuelta el Razer Nosotros adentro Comenzamos a girar Nosotros mismos Estrellándolo entre nosotros mismos Con los tubos y todo eso Sí Y cuando ya el Razer quedó Pues ya completamente acostado Lo que hago yo Es Yo no perdí la conciencia Él sí la ha perdido Pero dice que no Porque fíjense Él se debería ir a buscar Ahorita que vivía De hecho Voy a dar cuenta que yo Así Me asusté de una Y sí me podía mover Porque por la adrenalina Y todo eso No sentía ni aquí Ni dolor ni nada Y me quise Quise subirme Porque como quedó al lado el Razer Quise salirme por la ventana Por la puerta Porque nunca pude abrir la puerta Entonces cuando quiero pisar Piso aguadito Y volteo para abajo Y me estaba pisando el cachete Y era el Cristian Que estaba así todo Quién sabe Estaba así todo Doblado Dije a la madre Que le quité la pierna Y ya la puse en un respaldo Del Razer Y ya me salí Cuando me doy la vuelta Para ver cómo sale Ramoncito Y me regreso por Cristian Ya no lo miré adentro Ya vine gateando para afuera Cómo se salió Quién sabe Porque por arriba Cuando yo me salí No se salió ¿Cuándo te saliste? No sé No sé No me acuerdo Yo lo único que me acuerdo Es que Que me acosté así Y ya No supe nada No supe si llegó gente No supe cómo quedó el carro No supe si Si alguien más se golpeó No supe nada Si Ya pasó esto Lo que hago Lo primero que se me ocurre Es Tengo que documentar esto De perdido Para que la gente mire Porque mucha gente Dice Ah suben videos Y sus videos son falsos Sus videos Lo hacen para ¿Cómo dice? Para ganar vistas Si Dicen que se cortaron Pero no se cortaron Ni un sangrerío Y la madre Si La gente Tienes que mostrarle A mucha gente Tienes que mostrarle Cuando Cuando te está entrando El El cuchillo Cuando está dando vueltas Así el rey No pero Si no grabas Que mamón Que no grabaste Si Y si grabas Que mamón Porque grabaste En ese preciso momento Y dejaste a tu compa tirado O sea no No pero pues aquí Le estamos mostrando Todos los detalles Y pues Y pues No es nada A gusto No es nada Cómo andar con Con esto Con esto Y pues sin poderte mover O moverte así como robot No y de hecho Los que no nos siguen En Instagram Pues ahí tenemos también Algunas historias Ahí también Le estamos mostrando Eh Un poquito más detrás Así de lo que Pasamos ya en la casa En las curaciones Y todo eso Porque pues si nos golpeamos Andamos todos raspados La cabeza Aquí en el ojo Traigo yo Un golpe Que no supe ni cómo Me lo hice Güey Por cierto Tú cuando te miré Así acostado Que te voy viendo Que tenías aquí un punto A la cabeza Y le dije A la madre Quién sabe qué le pasó A este juego Cómo fue pues Imagina Que se me hubiera visto Un hoyo aquí en el parpa Me pongo un arete No pues así amigo Pues mucha gente Dice pues Oye Pero lo toman a juego Ustedes Lo toman a ligera Les duele roña No es tanto eso Sino que pues Imagínense Si nos ponemos Todo el tiempo Ay no puedo Y esto Y no sé pues O sea Y estamos de acuerdo Estamos con Que fue por un Conscientes Estamos conscientes Que fue una irresponsabilidad De nosotros No estamos conscientes De que Nosotros Nos lo buscamos Nosotros hicimos mal Al andar haciendo Ese tipo de actos En el race Entonces Pues ahí están Las circunstancias De las cosas Por eso un consejo Si van a ganar un race Pues Primero que nada Asegúrense bien En cinturón Y todo Y ya lo que sigue Pues manejen Con precaución No anden Echándose marometas Así como nosotros Vamos directo A la Cruz Roja Y lo primero Que nos dicen ¿Cómo están? Y ya nos comienzan A checar Este Digo Que yo Si no dices Tú voy Si yo La neta Se pasan de Se pasan de verga A la Cruz Roja La neta Si es cierto Dicen Ay que nos manda A la Cruz Roja Porque no van al seguro Si pero pues Eh wey Es que Mira No es que no Si aclarando esto No es que le echemos Tierra Ni nada Simplemente vamos a hacer Un comentario Y ya ustedes digan Si estamos mal O estamos bien Eh wey Porque cobran bien Cruz Roja Cruz Roja pues es una No se como se le puede Llamar Una fundación O una empresa No se No se Que pues Año Año Tras año Sale a las calles A botear Y yo no digo Nada de eso No estoy en contra De nada de eso Uno cuando tiene Apoya Y cuando no Pues ni modo No tiene Pero muchas veces Uno ocupa De sus servicios Y no te atienden Como debería de ser Pues no te digo Que ah llegaste Con una estilla Y que quieres Que estén Todos los médicos No Simplemente Que te den El servicio Normal Porque Porque cobran Entonces uno Le va a pagar Pero pagas Y no te atienden Como deberían Pues entonces Pues hicimos Este breve paréntesis Para Para nombrar Al patrocinador oficial Cruz Roja Cuando llamamos A la ambulancia No quiso ir Que por el COVID Todos te cobran Yo me paré A tomar agua Y ya a la hora De pagar afuera ¿Cuántos conitos Agarraste Para tomar agua? Te falta una cosa Una queja Nuestras esposas Se pasan de lanza En lugar de Llegar Y Ay no Como está Y un besillo En el cachetillo No hombre Mira Yo miro películas De cuando pasa Un accidente Y la Morra va llorando Con su esposo Todavía no sabes Ni cómo estás Y ya va Ay el esposo Y que como estará Y uno se imagina así Porque uno como hombre También es romántico Vea güey Si uno tiene su lado Curse Su corazoncito De hecho Yo lo que me acuerdo Es que dije Ey no le avisen a la chulia No le avisen Y Y no pues Ya estaba yo adentro Ahí en la Cruz Roja Y cuando salí Para hacerme Las 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 radiografías Las miro por el cristal Por fuera Pero toda una puerta De cristal Así enfrente Donde salí A hacerme Las radiografías Y salí güey Y yo todo chueco Así Y escucho Que tocan el cristal Y ya volteé yo Y era la chule Que estaba Amenazándome Que vas a ver Ahorita que salga Así que era así Dije yo No manches Estarás jugando Y atrás de la chule Estaban dos señoras Dos muchachos Risa y risa Y me dio entrecoraje Y no sé Que otra cosa Y ya fui a hacerme La radiografía Y ya pues Regresé para acá Donde estabas tú Y ya Ya salimos Ya nos dijeron Pues ocupas esto Ocupas esto Tómense esto Y así Y así Y ya que salí Pues salgo yo Con la radiografía En la mano En una bolsa Y la receta Pues en la mano Así agarrada Pero por fuera de la bolsa Y se la quiero agarrar A la chule Te le digo Échala a la bolsa Y dije Y ahorita Me vas a recibir Con un abrazo O algo Como está No güey Se quitó de ahí Me hizo así Y me saqué de onda Y sí le dije Y cosas Pero no las puedo decir aquí Pero sí me sacó de onda Porque uno se espera Que te apoyen De otra manera Pues Pero ya después Pues sí Nos explicaron Nos regañaron Es que Ustedes se lo buscaron Que primero miramos Unas historias Donde andan Agarrando cura Y de repente Otras historias Donde ya se golpearon Entonces Que quieren Que les festejemos Todo eso Tienen familia Donde regresar Y dije yo Sí es cierto ¿Verdad? Amigos pues Espero Y les haya gustado Este video Este Esto fue una explicación Breve De lo que pasó En ese momento Porque pues Estuvo Bueno ahorita En ese rato Estuvo como Que entre no lo creíamos Y pues Ya pasó Pues ya ni modo Pero ya En estos días Posteriores Sí como que Ya nos está Pensando machín Y pues Sí es que en ese rato Uno no piensa Las cosas Pues le gana La calentura Y ya hace su Ya al rato Que vienen las consecuencias Ya cuando dice Y para qué hice esto Para qué Pero pues Este video Pues lo estamos haciendo Porque pues Mucha gente Nos lo estaba pidiendo Nos lo estaba pidiendo Nos lo estaba pidiendo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno no fue tanto eso Es que no podíamos grabar Otra cosa Y dije Que podemos grabar Así sentados Y le dije Jugar a la licuadora De compuestas Y pues amigos Si les gustó este video No se olviden De dejar su like Su comentario Y suscríbete A este canal Si aún no lo has hecho Y dejen sus donaciones También Vamos a dejar La cuenta Paipa La Banamec La Santander No es cierto No se crean Ya despídete Puto Ya Chao No muera todo Lo que me parece Que me estropeé Mi manicu Y yo la uña Bueno pues Listo 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 Listo